¿Qué están los papeles para la firma? ¿Aquí? Ay, Américo, ¿y esa cara? ¿Qué te pasa? Bueno, mi amor, que estoy en tremendo lío. En la casa tenemos una cachifa que está divina. Está como le da la gana. Ay, pues, ¿y eso te preocupa? Bueno, que mi hijo tiene 20 años y está loco por ella. Pero bueno, Américo, eso son cosas de muchachos. Pero resulta que está embarazada. La cachifa cayó embarazada. ¿Y cuál es tu preocupación? Que no sé si voy a ser abuelo o padre. Doctor, acabo de recibir una llamada desde la tumba de Tutankemono. Ay, la tumba de Tutankemono, sí, señor. Allí está mi esposa, realizando una investigación paralela a la que yo estoy haciendo aquí. Ay, doctor, sucedió una desgracia. Un derrumbe la tapió. ¿Un derrumbe tapió a mi esposa? Voy a recabar más información al respecto. Permiso, doctor. Un derrumbe tapió a mi esposa querida. Mi esposa adorada. Ay, increíble científica. Una mujer inteligente que ha visto cercenada a su vida por un accidente. Esa mujer que me acompañó durante 50 años en la investigación. Ahora me ha dejado solo. ¿Solo? No.